Este es un 2014 Cadillac XTS. Este coche tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.6 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Reconocimiento de voz Un volante con calificción y control de audio Radio del satélite XM Una suspensión de aire Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de alumno y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Un espejo retrovisor electrocromático Un sistema de sonido de primera calidad Acentos interiores de madera Una bolsa de aire del lado pasajero Tecnología de asistencia para los frenos Limpia para brisas con sensor de lluvia Nomáticos de alto rendimiento Y este vehículo tiene menos de 27,000 millas Este vehículo es seguro para vender rápido Llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo Música 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 Música